Un delito peinado por la ley. Conexiones clandestinas. Un delito peinado por la ley. Las conexiones clandestinas afectan significativamente la calidad de imagen que reciben nuestros abonados. Si tiene conocimiento de una conexión clandestina, denúnciala. De esta manera, colabora para que podamos brindar un mejor servicio a quienes pagan mensualmente su abono. Un delito peinado por la ley. Llámenos al 424-8930 o ingrese su denuncia por nuestra página web www.fiberway.com.ar Canal 2 y Fiberway. Siempre pensando.